Saludos estimados amigos de Mente Química, se encuentra en el vídeo Composición Centesimal y en esta ocasión vamos a trabajar con los ejercicios que nos van a ayudar a pasar de fórmula empírica a fórmula molecular. No olvides suscribirte a nuestro canal. Comenzamos entonces con nuestro primer ejercicio. El mesitileno tiene una fórmula empírica C3H4. La masa molecular de esta sustancia determinada experimentalmente es de 121 gramos por mol. Determine su fórmula molecular, veamos. Lo primero que debes hacer es calcular la masa formular, por supuesto, a esa fórmula empírica. Si le hacemos el cálculo es 40 gramos por mol. Si no recuerdas cómo hacerlo, pues básicamente te dejamos aquí la recomendación de nuestro vídeo cómo calcular la masa molecular. Tomando en cuenta que es 40, vamos entonces como segundo paso a aplicar la formulita masa molecular dividido entre la masa formular. Se llama masa formular porque es la masa que le estás calculando a la fórmula empírica, pero el procedimiento para hacer ese cálculo es exactamente igual que la masa molecular. Entonces la masa molecular ya no las está dando. El problema es 121 gramos por mol. Lo vamos a dividir entonces entre la masa formular que es 40 gramos por mol. Así vamos a obtener un número entero o un número muy, muy cercano a un número entero. Decíamos en videos anteriores que cuando utilizamos masas atómicas es normal que se propague un poco de error, ya que va a depender de la cantidad de decimales que utilices o aproximaciones por exceso o por defecto que hagas en estas masas. Es por eso que debe ser un número muy cercano y nosotros vamos a tomar el número 3. Es decir, que esos decimales son tan tan bajos, son tan pequeños que no son significativos. Entonces ese va a ser el múltiplo por el cual vamos a, valga la redundancia, multiplicar nuestra fórmula empírica y así obtener nuestra fórmula molecular. Para el carbono entonces sería 3 por 3, 9 y en el caso del hidrógeno 3 por 4, 12. C9, H12 es nuestra fórmula molecular. El ejercicio número 2 dice, escriba la fórmula molecular de un compuesto cuya fórmula empírica es CH3O y tiene una masa molecular de 62,1 gramos por mol. Entonces lo primero que hacemos es calcular la masa formular a CH3O y eso es 31 gramos por mol. Otra vez te recomendamos nuestro video. Aplicamos la fórmula masa molecular entre masa formular. De esta manera entonces tenemos que 62,1 que fue el valor que nos dieron en el ejercicio, va a ser dividido entre 31 y eso va a ser 2 como respuesta. Tomando ese número entero entonces multiplicamos a S2 por cada uno de los subíndices que tienen los elementos. Para el carbono sería 2 por 1, 2, hidrógeno 2 por 3, 6 y oxígeno 2 por 1, 2. C2, H6O2 es la fórmula molecular para este problema. Nuestro tercer ejercicio dice, escriba la fórmula molecular de un compuesto cuya fórmula empírica es NO2 y tiene una masa molecular de 51,5 gramos por mol. Entonces calculamos la masa formular a NO2 y nos dio 51,5. En ese mismo momento nos damos cuenta que va a ser igual la fórmula empírica que la fórmula molecular. Sin embargo, pues si deseas aplicamos la fórmula, un número al dividirse entre el mismo por supuesto es 1. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Así que nuestra fórmula molecular es igual a la fórmula empírica para este compuesto. Bien amigos, de esta forma culminamos con lo que es composición centesimal. En este video te explicamos cómo pasar de fórmula empírica a fórmula molecular. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta información. Hasta la próxima.